Hola gente, y si estamos en un juego llamado, bueno ya lo podéis ver, Pineapple on Pizza. Vamos a jugarlo. No sé, me ha traído la atención, he visto muchos vídeos, pero no he entrado, solo he visto la portada. Voy a bajarle bastante el volumen, porque el volumen está bastante fuerte. Música. La pongo alto. Ahí. Venga. A ver, espera. Vale, a ver. Vale. Vamos a ver qué hace este tío. ¿Yo qué soy? Soy invisible mal, porque... Hola. No sé, la verdad. No sé qué hay que hacer en este juego, pero de verdad voy a bajar ese del volumen. Uy, tío. Está muy fuerte. Vale. Vamos a... Aquí. Vale. Voy a ir justo de aquí. De bailar. De papá, papá. Pero recuerdo la película de Bob Esponja, no sé por qué. No sé por qué. Vale. Vale. Ya que hay que ir bailando en piedras. Esto. Ah, bebé. El loco lo desbloqueado. ¿Ya puedo desbloquear todo el loco? ¿No? ¿Esto qué es? No sé, pero... No sé, pero... Tiene ahí nada. Ah, mira. Aquí hay niños. Niños jugando. Bueno, haciendo parkour. Yo creo que este niño es Alex Segura, ¿eh? ¡Ey! ¡Pam! ¡Vaya, abro, tío! Esta música no tiene la copyright, ¿no? Sí, no. No sé cómo no creo. Vale. Mujer. ¿Eso es una tortuga? Tortuga. ¿Qué es eso? Vale. Ahora queda un tío alimentando. ¿Qué son estos? No voy a decir el animal. Ah, amigo de los pájaros. Ah, ok. Es verdad que hay gente. No sé la verdad. Está haciendo ahí pam, pam. Pero ¿y quién soy? No sé. ¡ующí! ¡Sambla! ¡Estoy de paja! ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Es un volcán! ¿Era vamos? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Y pájaros? ¿Vale? Vale. Voy a ir arriba. Voy a ir arriba. Por lo menos. está perdonando el logro vale, ahí arriba hay gente bailando aquí están haciendo el limbo perfecto ahí vas a hacer el logro y la verdad aquí hay abuelos porque este es el logro y supongo que era una estatua ahora hay gente bailando vale, pues me voy a ir al local o montaña, no se que es vale me debería tirar de una la pone mi hijo ah mira, hay una cura me suena, no? ponerlo en cámara lenta corre corre me quemo el suelo es lava eso no se si, eso ya lo se corre corre ah mira, acantilado corao salto la luz la luz la luz la luz la luz la luz bajo bajo el volumen bajo el volumen suena muy fuerte las agua ya se 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 la luz la luz la luz ¡Uh! ¡Ah! ¡Ese es el nombre. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Lanado! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dios, por favor. ¡Una casa, muestra! ¿Ves? ¿Qué es que me ha hecho, yo? ¡Una cara! Hola, por eso se llama el jugo para su pizza, con empeño, voy a reiniciarlo y vamos a ver 6 más logros, supongo que si, y vamos a intentar escapar en el barco, no sé 6 más logros pero la verdad, pues lo miramos en Steam, está gratis, vale ¡Otertuga! ¡Otertuga! ¡Ahí hay barcos, y hoy va! ¡Pues dale! ¡Pues dale ahí, hay un buen ritmo! ¡Vale! ¡No, 1965kick! No, revientemos y ya sabemos dónde están los barcos Vale Me revientan, no sé si os pasa a vosotros Pero me revientan los oídos la gente Venga, a ver Vale, a ver Le corremos Rápido, por aquí Nunca me aprendo por dónde es el camino, la verdad Pero da igual Vale, aquí Tengo más bolos también Que también ahí están La verdad me relaja mucho la música Este es el que cuando se pone la venta de todos Eso te rompe los oídos Este tiene cara Para el sábado de niña gana Vale, chum O va a subir, que no No sé dónde estoy, me he perdido Ah, mira, está aquí Vale, y ahora se escapará en el barco que está en la otra parte de la isla Vale Vale, voy a bajar por ahí Por este acantilado de aquí Vale Vale Vale, y se nota Vale, voy a ir por este lado A ver si encuentro Más rápido, más potencia Con Con Ah, hay diferentes caminos Vale Vale Ah, mira Bailarín Ambidioso Ambidioso Ay, no sé Quiero ver lo que pongo Eh, izquierda Voy a ir a la izquierda A ver Vale, sí Creo que es por aquí Ahora tengo más De esto creo Vale, ahí están los barcos Yo creo que lo que voy a ver Vale Ahí está Ah, no sé ¡Ahhh! 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 ¡Cómo grita la gente! Vale gente, hago un corte y cuando estemos en el barco ya, ya sabéis. Vale gente, ya estoy en la lava. ¡Ah! Me puedo mover por la lava. ¡Bien! ¡Bien! Voy en baño. Vale, a ver. Los barcos. A ver. Espérate. Corre. A ver, ahora espero encontrar los barcos a la primera. Porque si no, van a estar 10.000 años dando la vuelta. Por ahí no se ve, no se que estarán aquí cerquita. Donde los abuelos están más cerca, ¿verdad? Vale, ya sonar rápido. Sí que la lava se viene. Hay tiburones, por cierto. Que creo que la gente que huye, los come. Los acelerados. No. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es que, vemos si se acaban. Venga, ¡Ahhh! Mira, mira, mira. Ahí se va a salir. Ahí mira, mira como corren. Sí. Va a poner un tibia. Vale gente, solo voy a reiniciar para ver, bueno, si no lo veis significa que no verá nada, vale, había visto un tío, un globo, creo, no sé, pero hago un cortecito y ya la veremos. La comodidad de esperar no había ningún globo volando, no sé qué era, pero me falta uno que son los cultivos, vale, de logros, y falta uno que, voy a buscar hacer que estén haciendo un círculo y ahora vamos a camara rápida, en 3, 2, 1, ya. Por ejemplo, el círculo era este y ahora sí, ahora os voy a enseñar los logros. Vale gente, ya tenéis el juego por aquí, tenemos todos los logros, 100% de logros, y para que sepáis todos los logros, aquí tenéis el juego por cierto, un juegazo la verdad, me lo he pasado bastante bien, pero es estos logros que son bastante fáciles la verdad, el más épico es acércate al bebé, o sea, este es increíble. Y bueno dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, si queréis más vídeos diferentes, así, dejad un buen like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.